Amigos, el video que van a ver a continuación, lo acabamos de grabar hace ratito, nada más que tuvimos un problema con el audio, me van a disculpar. No se escucha muy bien, se escucha un poco lejos, pero espero lo disfruten y lo puedan ver y escuchar de la mejor manera. Vean este video que está impresionante, no sabía que existía el agua de cacahuate. Amigos, nos encontramos aquí en Tlacotalpan y me estaban platicando que usted vende una agua de cacahuate, jamás lo había escuchado, ¿es verdad? Sí, sí. A ver, quiero probar, ¿en cuánto las da? En 20 y medio y 35 litros. ¿Me iba a comentar algo? Es como si estuviera tomando un poquito de cacahuate, pero no. Ok, ¿se puede decir que es como cremosito? Sí, cremosito. A ver, denme un medio litro para probarla. ¿Usted siempre se pone en este lugar? Sí, sí, sábado y domingo a partir de la una de la tarde están en este lugar y en la mañana durante las calles de Tlacotalpan. Muy bien, amigos. Nos vamos a esperar que nos sirva nuestra agua de cacahuate para probarla. También decirles qué tal está. Me habían recomendado mucho probarla y el día de hoy se nos va a hacer. ¿Y en estas fiestas de aquí de Tlacotalpan igual va a estar ubicado en este lugar? Sí, en este lugar. Aquí están ubicados siempre sábado y domingo. Estamos aquí y ahorita todos los días de esta semana vamos a estar viviendo. Muy bien, pues vamos a probarlo. La madre. Está muy bueno. Sabe como, bueno, a mí me sabe como mazapán. Cuando van, sí, muchos turistas me dicen lo mismo, que es agua de mazapán. Está demasiado deliciosa. No está como que muy dulce como para que empalague. Está fresca y bien fría. Sabe mucho mejor. ¿Su nombre, amigo? Jesús Superbito. Gracias, Jesús, por tu agua. Aquí lo pueden encontrar en esta esquina, literalmente en la esquina de Neto, frente a Neto. ¿Qué más es lo que podemos encontrar aquí? También vendemos lo que son tamales de masa, delote, bollitos, tortas piñateras y polaca. Y aparte del agua de cacahuate tenemos de pepino con limón, jamaica, arroz, de fresa con limón. Y ahorita esta temporada vamos a tener de todo. Súper bien. Bueno, pues un menú completito. Hay también la bebida tradicional que es el popo. Ah, ¿vas a tener popo? Sí, ese tuve el gusto de probarlo para venir a comprar también popo y también lo vean. Ustedes, si no lo han visto, no se vayan a perder el siguiente video. Vamos a venir aquí a probarlo. ¿Cuándo lo vas a tener? Mañana. Perfecto. A ver si mañana nos echamos una vuelta para que vean también el popo y disfrutar esa bebida. ¿De dónde viene usted? De aquí, de Tercató. Ok. ¿Y aquí lo aprendió el popo también? Sí, mi mamá aquí lo aprendió a hacer y ya tenemos entre 14 y 15 años y ya vendió. Excelente. Pues aquí vamos a estar seguidos, yo creo. Muy rica su agua. Muchísimas gracias, Jesús. Nos vemos en la próxima, amigos. Yo soy El Oso Doloso.